Sean bienvenidos y bienvenidas a otro clip de Democratizando la Analítica y la Inteligencia Artificial. Hoy venimos con un tema maravilloso, los modelos de aprendizaje por transferencia, en este caso un modelo particular de clasificación de imágenes de Hugging Face. Vamos a tomar esta imagen, está bien si se enamora, no cargue culpas. Es una foto de manchas sonriendo, a las que tengo hasta medias de manchas. Y una vez le metemos esta foto al sistema, va a ser capaz de reconocer esto. Es increíble, no solamente puede entender que es un perro, sino que entiende que es un bígol. Solo falta que supiera que es manchas, pero eso ya sería... Entonces ahora imagínese este ejemplo. Imagínese que usted es dueño del basurero de Bogotá y de todo el sistema que vierte elementos en ese basurero. Vamos a asumir que usted tiene bastantes recursos, como si fuera una entidad gubernamental por ejemplo, y puede adoptar un sistema que le permita tomarle fotos a cada elemento, después de salir del carro de basura y antes de ser vertido en el campo. ¿Qué pasa si tuviéramos este sistema al cual le vamos pasando fotos, como por ejemplo naranjas? Nosotros le asignamos una categoría y dependiendo de la categoría va a diferentes lugares del sector. De esta manera podemos agrupar elementos de una misma categoría, residuos orgánicos en un grupo, elementos metálicos en otro grupo, y de esta manera toda esta basura va a ser reclasificada para tener un procedimiento adecuado, y no que esté todo mezclado en un mismo lugar. Esta idea que le comento es posible debido a los extraordinarios modelos de aprendizaje por transferencia. ¿Pero qué son esos? Son modelos que se pre-entrenan con una gran cantidad de datos que incluso nosotros no poseemos, van a tener todos sus parámetros, los pesos por ejemplo de las redes neuronales, y van a estar ahí guardados para poder desempeñar una tarea específica, que cuando nosotros le pongamos nuestros datos específicos, va a poder correr su objetivo algorítmico. Con este ejemplo va a entender perfectamente. Imagínese que este es nuestro modelo pre-entrenado, o sea, la electricidad, esta es una extensión que está conectada allá a la toma corriente, y acá yo voy a poder conectar cualquier cosa. Entonces el potencial de energía yo ya lo tengo acá, ¿cierto? ¿Qué es lo único que hace falta? Que yo venga con mi elemento, y lo conecto para poder alimentar de energía mi objeto en particular. Así funciona este aprendizaje por transferencia. La energía va a ser ese modelo pre-entrenado, y yo le conecto mi lamparita para poder gozar de los beneficios de esa energía. Y así es como va a funcionar en este caso este modelo, que vamos a programar el modelo BIT, o BIT, que fue codificado por Google. Básicamente, ¿cómo funciona? Se entrena con un conjunto de imágenes etiquetadas llamadas ImageNet. Es una cantidad increíble de imágenes. Segmentar esas imágenes, dividirlas en pequeños parches, para luego transformarlas en secuencias de datos. Luego se van a procesar mediante una red llamada Transformers, que son en este momento el gran boom, que lo que nos permiten es entender y analizar patrones y relaciones complejas dentro de esas imágenes. Entonces este modelo BIT se ha entrenado con muchas imágenes de perros, teniendo la capacidad de distinguir cuáles son las diferentes razas, y una vez le ponemos la foto de manchas, él va a ir a interpretar todas esas secuencias de datos que tiene pre-entrenadas para decir, oiga, esto se me parece a... es un perro, y se me parece a un beagle. Y esa es la forma en la que va a poder clasificar todas las imágenes. Vamos a pasar ahora al Google Collab, donde vamos a programar esto para que usted pueda comenzar a clasificar cualquier tipo de imágenes suyas. Estamos en nuestro Google Collab, ya como ven el lienzo está en blanco. En este tutorial lo que voy a hacer es escribir el código de cero, para que pues ustedes puedan ir también en calma siguiendo lo que voy a hacer. Transformers. Cuando se graban tutoriales codificando en vivo, en ocasiones pasan errores, pero por escribir mal algunas palabras, pero todo está completamente asegurado. Usted no se vaya a preocupar. Entonces primero vamos a traer, mientras que va instalando, la librería, yo lo que voy a hacer es ir escribiendo llamamiento, ¿cierto? De la librería. Vamos a asignar una función al Pipeline. Pipeline. Va a ser una forma más directa de poder utilizar el código. Si vienen Hogging Face, hay librerías en las cuales nos ponen el código central. Nosotros vamos a darle uso al Pipeline, donde solamente vamos a tener que digitar cuál va a ser el modelo que necesitamos. Entonces vamos a revisar que todo esté por el momento cargando perfectamente. Y en este caso le vamos a pedir que, por ejemplo, si lo ejecutáramos, Classification no existe. Classification, Classy. Ahí están cargando cada uno de los componentes de la librería. Nosotros no le aseguramos, no le dijimos cuál modelo queríamos de todo lo que puede estar en Hogging Face, ¿sí? En cuanto a clasificación de imágenes. Entonces, ¿el qué hace? Es lo que hace, selecciona el que más se esté utilizando actualmente. Entonces nosotros le decimos, queremos que me utilice un clasificador de imágenes. No le vamos a decir cuál puntualmente. Entonces, ¿qué hace la función? Dice, bueno, si usted no me la asigna, yo voy a seleccionar la que más esté usando, en este caso el modelo Bit, que veníamos viendo en la parte teórica, el Bit de Google. Entonces ahí vemos que ya cargó perfectamente. Vamos a darle clic a este folder y vamos a seleccionar subir archivos. ¿Cuáles archivos le vamos a pedir que suba? Acá, como se dan cuenta, está manchas a Miguel, o sea, la foto de manchas, pero están las otras con las que vamos a probar el sistema. Cancelamos, advertencia, siempre significa que cuando le vayamos a refrescar a la página, nos va a borrar todas las imágenes. ¿Qué extensión? JPG. ¿Listo? Y lo que hacemos es ejecutar. Como veníamos dándonos cuenta en la parte teórica, ¿qué identifica? ¿Qué manchas? Es un Beagle. Acá nos aparecen unos porcentajes, esto significa que con un 45% de accuracy, él está diciendo que esa foto es un Beagle. Y ya, como se dan cuenta, va reduciendo. Es un cardigan, un cardigan, Welsh Corgi, esta raza de perro, con un 11%, un English Fox Hoons, tenemos la foto de manchas, ella está ahí feliz sonriendo, ¿cierto? Las posibilidades donde cada una de las particiones que hace el sistema pueda también tener relación con otro tipo de perros o con otro tipo de imágenes. Pero en este caso nos damos cuenta que el entrenamiento fue muy bueno, porque nos da casi un 50% de probabilidad, teniendo claro que solamente le estamos pasando una imagen, y le estamos dando una foto de un animalito sonriendo. Y es increíble que se dé cuenta que es un Beagle. Entonces, bueno, vamos a seguir con toda la otra parte. Hasta ahí podríamos dejar el video. Así como para probar, ¿qué pasa si le ponemos...? ¿Por qué le puse imagen 1, 2 y 3? Porque en el sistema que estamos planteando, la sugerencia, ¿cierto? La idea es que la cámara vaya tomando fotos y las pase de una en el sistema. El orden, pues, lo único que importa es que tengan un nombre diferencial. En este caso, imagen 1, imagen 2, imagen 3. Pero este pedazo va a ser lo importante. Y como se dan cuenta, ¿qué nos está diciendo? Que la imagen 1 es una naranja. No sabemos que hay en imagen 1, ¿cierto? Digamos que nunca la hemos visto. Pero sabemos que es una naranja. Si nosotros vamos a ver qué pasa con imagen 1, ¡oh! Es una naranja, ¿cierto? Entonces ya se van dando cuenta del poder de este script. Acá lo que vamos a tener es un arreglo con las imágenes que vamos a querer clasificar. Asumamos que el basurero en este caso solamente tiene 4 elementos que entrar. Todos los resultados, resultados de la clasificación. Y vamos a hacer un ciclo for, que lo que va haciendo es, va a ir recorriendo cada imagen, utilizando la función imagen, esta que establecimos acá arriba, para cada una de esas funciones. Para cada una de esas imágenes, perdón. Acá vamos a utilizar el score, porque lo que queremos es que seleccione de todo esto, ¿cierto? De todos estos elementos, el que nos dé el score más alto. Sabemos que es el primero, como para curarnos en salud, por si por algún motivo el segundo ítem fuera el de mejor score, pues para asegurarnos que tenemos el de mejor resultado. Acá hay unos elementos, por ejemplo, este primer ítem solamente tiene una palabra que es Beagle, ¿cierto? Pero acá, como pueden ver, dice cardigan, coma, cardigan, wells, corgi. Lo que nosotros queremos es que aparezca nada más en el primer elemento de esa etiqueta. Entonces, acá lo que yo le voy a pedir es, de label, solamente, por favor, me va a tomar lo primero que encuentre. Partiendo de las particiones, suena redundante, ¿no? Pero partiendo de esas particiones, ¿qué hace de las comas? Acá nos va a generar error porque le puse resultados y ese resultado es clasificación donde estamos metiendo todos los resultados. Vamos a ver. Listo, acá corrió perfectamente nuestro ciclo. Entonces, ahora lo único que le vamos a decir es, por favor, muéstrame esos resultados. Ahí la verdad se ve bastante feo donde llamamos nuestra librería. Recuerden que lo mejor está en la librería, sea en el mismo lugar. Vamos a poner import pandas as pd, ¿cierto? Vamos a meter todo en un data frame llamado df resultados. Entonces, ejecutamos y ejecutamos acá. Listo, entonces tenemos el número de la foto. Nos lo volvió a imprimir porque lo ejecuté dos veces. Para que nada más queden las cuatro, entonces venimos acá, le ponemos almohadilla y ahora sí ejecutar todo. Perfecto, ahora ya tenemos nuestra tablita con la clasificación de cada una de las imágenes. Finalmente, dado el ejercicio que estábamos intentando realizar, lo que queremos es que, partiendo de esto, ¿cierto? Como tendríamos que tener un diccionario que nos dijera qué elementos irían en cada canal. Te... Ah, bueno, recuerden que cuando programamos es mejor no utilizar comas ni nada de... Entonces, acá vamos a hacer un diccionario con todos los posibles elementos, por ejemplo. Entonces, esto, por supuesto, ¿qué tendríamos que hacer? Reunirnos y decir, bueno, ¿cuáles pueden ser los posibles caminos? Si encuentran, entonces, el izquierdo va a ser todo lo referente al orgánico. Entonces, se encuentra bananas, naranjas, todo lo orgánico. Cuatro ejemplos, pero bueno, si fuéramos a implementar este sistema, tendríamos que ponerlo la mayor cantidad. Tendríamos nuestro ciclo que va a ir de a pocos clasificando cada una de las imágenes. Y finalmente, pues, tendríamos que tener una función, que le vamos a agregar una función, que se encargue de designar esas etiquetas finales. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos por la primera fila. Aquí lo que hace este ciclo es iterar a través de cada elemento en el diccionario que tenemos acá en categorías, donde dirección va a ser esa clave, esa key, y categorías dirección va a ser el valor asociado a esa clave, lo que vemos acá. Ahora, en el siguiente elemento, este ciclo va a iterar a través de cada elemento en la lista de categorías dirección, la que está encima, asociada a la clave dirección en el diccionario de categorías. Y finalmente, el if es para verificar si la palabra actual, está en la cadena de texto label. ¿Por qué puse esto? Porque es posible que, acá como se da en cuenta, lo dice a propósito, nuestro sistema detectó que la imagen 3 es mashed potato. Realmente es una papa, pero él asignó que es como puré papa. En todo caso, pues, entraría en la misma categoría. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? En esta última parte del if, lo que queremos verificar es que cualquiera de estas clasificaciones esté en alguna de las etiquetas de nuestro diccionario. Entonces, por ejemplo, mashed potato. Ah, bueno, se parece o está integrado potato el funcionamiento de ese ciclo. Y finalmente, para su aplicación, pues, tenemos que generar una nueva columna en dfresultados. Como es nombre, si le vamos a poner la tilde, entonces, va a tomar clasificación más probable, va a tomar esta columna y a esa es a la que le va a aplicar la función que acabamos de hacer. Entonces, clasificación más probable va a ser ese parámetro que le va a llegar a nuestra función. Ah, no lo voy a ejecutar acá porque nos volvería a hacer lo de los siete caminos. Bueno, lo voy a ejecutar solamente para que veamos si está funcionando bien. Si acaban, como se dan cuenta, aparecen los siete, pero, bueno, los ocho, porque es ocho, cuatro por dos. Comentar todo este código porque igual va a aparecer, entonces, siete, ocho imágenes. Ahora sí le podemos dar ejecutar a todo. Y de esta manera, entonces, sabemos que cada una de las fotos, cada uno de los elementos en el de la basura, va a tener una dirección a la cual debe ir y en la cual va a haber un procedimiento adecuado a cada uno de los ítems. Entonces, bueno, esta es la forma en la que vamos a poder operar. Como se dan cuenta, es bastante, bastante sencillo por el uso del pipeline y de directamente de los Transformers. Entonces, espero les haya gustado esta entrega. Van a ver más. Vamos a seguir explorando por más funciones que nos permite Hocking Face. Y cualquier duda, comentario, lo que necesiten, pues ahí están todas mis redes por las cuales me pueden contactar. Un abrazo así hiper mega gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!